Vamos, vamos, sí, sí, porque ahí está él, mirá. Lamentablemente, ya lo estamos viendo, detrás de José, el accidente todos los días. José, contanos dónde estás y qué pasó. Buenos días, José, ¿nos estás escuchando? Nosotros no. Nosotros no, pero un poquito. Bueno, en un ratito entonces volvemos con José, ¿sí? Sí, en un accidente que estamos viendo tremendamente. En un ratito volvemos con José. Hola, hola, hola. Ahí estamos, José, contanos, buenos días, ¿qué pasó, dónde estás? Buen día, buen día, buen día, Mariana, buen día, Renzo, buen día a todos nuestros televidentes. Estamos nosotros en estos momentos en lo que es 24 de septiembre y Montiagudo. En este lugar, a la madrugada, colisionaron tres vehículos. Este taxi, licencia 5142, una camioneta Amarok y una moto. La moto era de un cliente de un drag store que está aquí 24 horas, ubicado en esta esquina, que estaba estacionada, estaba justo haciendo una compra en el momento en el que chocaron estos tres vehículos. O sea, chocaron los dos vehículos y terminaron chocando a esta motocicleta. Bueno, daños materiales no nada más, es lo que me informan. Desde aquí esto ocurrió dos y media de la mañana. Por suerte digo daños materiales porque vemos que el impacto fue fuerte aquí en esta esquina, con lo cual, atención a nuestros televidentes porque está cortada 24 de septiembre y Montiagudo, o sea, no se puede avanzar sobre la 24 de septiembre. Voy a consultarle aquí al chico que atiende el kiosco. ¿Él estaba en el momento en que fue la coalición? ¿Fue así? Sí, ha sido eso de cerca de dos y cuarto, ha sido el choque. Venían las camionetas entre la 24 y el remí, digamos, el remí venía entre la 24 y la camioneta entre el río. ¿Venían con pasajeros, el taxi, venían solo? Solo los dos. ¿No viste salir? Bueno, vos, qué es lo que... Digo, te has llevado un susto seguro. Me llevó el susto porque pensaba que ya entraba la camioneta por adentro. Sí. Porque venía en la velocidad y no he podido llegar a ver cómo estaba el remisero, pero el remisero me han dicho que salió con un corte en la cabeza. Ajá. Y en tu caso, vos, claro, para que se entienda, Mariana, la camioneta quedó, claro, sobre la vereda, el impacto también se lo llevó este negocio, así que él estaba adentro. Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste? Es impresionante. Nada, agarraba y llamaba lo que... Primordialmente agarraba el teléfono y llamaba a la policía, para que venga a socorrer, digamos. Y de ahí llegaron, a los cinco minutos han llegado. Bien, están acá a la vuelta de la comisaría primera. Bueno, vos no tenés nada y viste a la gente de los vehículos que tampoco... Bueno, salvo el corte en la cabeza del taxista, ¿el resto? El resto todo bien, nomás que el muchacho que escuchaba que tenía un golpe, creo, en la pierna y un poco en la cabeza, pero todo bien. Este fue un triple choque, digamos, porque había una moto también... ¿De quién era la moto? La moto de un cliente que viene todas las noches a comprarme, digamos. Pero gracias a Dios, digamos, no estaba ahí justo en la moto, estaba abajo, digamos, comprando, haciendo la atención, digamos. Se la llevó de arriba. Sí. Muchas gracias. Nada. Bueno, ahí escuchamos entonces las declaraciones del chico que atiende justamente este negocio. Explotaron los EIBAS todo. Fue fuerte, parece, ¿no? No, no, sí, sí, explotaron los EIBAS. Fue fuerte el impacto debido a esto, pero vos sabés qué importancia que tienen que en las esquinas tengan estos reductores, porque fue lo que paralizó debajo, debajo, podemos verlo debajo de la camioneta, fue lo que paralizó que no diera o que no avanzara el impacto del choque, se podría haber metido literalmente dentro del negocio. Exactamente, Mariana, ya lo voy a mostrar nuestro camarógrafo para que ustedes vean la importancia que tienen esta especie de reductores, de... De barrera de contención. Que hacen de barrera de contención en las esquinas, porque fue lo que detuvo a la camioneta para que no avanzara e ingresara a este negocio, que tiene también algunos daños materiales sobre los vidrios justamente, dado al impacto, estaba la moto ahí que también impactó y provocó algunos daños en este drag store que está ubicado en esta esquina de 24 de septiembre y Montiagudo. Están funcionando los semáforos con normalidad, no hubo fallas en eso, casi se lleva puesto también, en realidad chocó al semáforo que está en la esquina, pero no dejó de funcionar, está la policía cortando el tránsito, así que se desvía por 24 de septiembre a aquellos que vengan por la Rioja. Bueno, y te digo una cosa, fue casi un milagro entonces desde el cliente... Por la Entre Ríos, disculpen, por la Entre Ríos. Por la Entre Ríos. ¿Por qué estaba parado allí comprando con su moto? Porque esta camioneta casi impacta y escuchamos, se le iba a llevar puesto al joven. Sí, pues, se le iba a llevar puesto al joven. ¿No? ¡Qué bárbaro! Bueno, sí, claro, el susto de la persona que estaba dentro del drag store comprando. Tremendo. El susto del chico que atiende el drag store. ¿Imagina? La verdad que... Sí. No, 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 impresionante. Además, vemos que el impacto hacia la moto era fuerte porque está lleno de aceite acá a la vereda de la calle 24 de Septiembre, justamente en esta esquina, fue fuerte el impacto. Ustedes pueden ver los destrozos causados en la pared que también hizo despece también de contención para que no ingresara la camioneta. Renzo y Mariana. Listo. Bueno, gracias, José. Enseguida volvemos con vos.